Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y vamos a hablar el día de hoy del último informe que acaba de sacar la Organización de las Naciones Unidas. Sí señoras y señores, la ONU acaba de emitir un informe que habla de la situación de Venezuela, algo que le molesta demasiado a Maduro, a Dios dado cabello y a todo su combo por las cruentas verdades que establece dicho informe. Si quieres tener más información quédate conmigo hasta el final y te voy a traer toda la información, no sin antes pedirte primero que te suscribas al canal, segundo que me sigas en mi cuenta de TikTok como arroafilosofo777 USA y número 3 si estás interesado o interesada en adquirir cursos que te formen de manera autodidacta 100% online con ingreso de por vida y que te ayuden a ganar dinero de mil a cuatro mil dólares mensuales, te dejo el acceso en el enlace de la descripción de este vídeo y en el primer comentario. Cabe resaltar que si estás en Venezuela, Cuba o Nicaragua deberás ver el vídeo que aparece allí antes de entrar a los cursos porque allí te voy a explicar cómo descargar un bpn totalmente gratis para que puedas acceder a los cursos. Ok, te espero adentro. Vamos a hablar entonces del tema de la organización de las Naciones Unidas, lo que hace que Nicolás Maduro y Diosado Cabello estén replicando el día de hoy lo que se dijo en esa reunión. En un informe, la misión internacional de investigación que fue creada por las Naciones Unidas para Venezuela, denunciaron que el estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y a sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Jefes de los servicios de inteligencia civil y militares en Venezuela han cometido, como ya lo han demostrado, crímenes de lesa humanidad para reprimir a los opositores, mediante acciones que fueron ordenadas directamente por Nicolás Maduro y por sus colaboradores más próximos. Así lo denunció este martes la Organización de las Naciones Unidas. Tal aseveración es lo que vuelvo, repito, tiene molesto a Nicolás Maduro y a Diosado Cabello y a todo su combo. El presidente usurpador y criminal NARCO traficante Nicolás Maduro, alias el Bobo de Cúcuta, y otras autoridades de alto nivel como Diosado Cabello, conocido como el Meón del Furrial, fueron los artífices y han sido los artífices en el diseño, la implementación, y el mantenimiento de una maquinaria para reprimir a la disidencia. Así lo señaló este martes la Misión Internacional de Investigación que fue creada por las Naciones Unidas para Venezuela. El Estado venezolano está utilizando los servicios de inteligencia y a sus agentes para reprimir la disidencia en el país, lo que ha conducido a la comisión de graves delitos y violaciones a los derechos humanos, incluyendo actos de tortura, violencia sexual. Así lo afirma un extenso informe que la misión presentó a la prensa. Este informe ahonda en los hallazgos que esta misma misión expuso en el año 2020 y que el día de hoy se está centrando en las actividades de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GECIN y las actividades del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. En el caso del SEBIN, el informe señala como responsable al actual director general, Gustavo Enrique González, al director del helicoide, principal centro de detención. Entre el año 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón y a su número 2 en ese periodo, a Ronnie González. En la DGCIN se menciona al director general, Iván Rafael Hernández, y a antiguos responsables de distintos estamentos del organismo, como Rafael Antonio Franco, Hanover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granco. No obstante, se precisa que las actuaciones de todos ellos eran el producto de órdenes directas emitidas por Nicolás Maduro, el bobo de Cúcuta. En el caso del SEBIN, también venían las órdenes directas de Diosdado Cabello, su primer vicepresidente de partido. Los actos de violencia documentados no fueron realizados por individuos aislados y sin conexión, que actuarán solo dentro del SEBIN o la DGCIN. Todas estas violaciones, que constituyen crímenes de lesa humanidad, fueron parte de una política deliberada del gobierno con el propósito de silenciar y sofocar a la opinión, así lo enfatiza el informe. ¿Recuerdan ustedes la frasecita, candelita que se prende, candelita que se apaga? Bueno. La misión internacional ha documentado 122 víctimas sometidas a tortura, violencia sexual, tratos inhumanos en los centros de la DGCIN, especialmente en su sede principal en Caracas, conocida como Boleita, y 51 por parte de agentes del SEBIN, principalmente en el Helicoide, también conocida como La Tumba, contra opositores, periodistas, manifestantes y activistas políticos. Aunque los casos denunciados pertenecen especialmente a los años 2017, 2018 y 2019, las violaciones y los crímenes del SEBIN y de la DGCIN continúan hasta el día de hoy, manteniéndose también las estructuras, los patrones y las prácticas. Así lo afirma la misión que está dirigida por la jurista Marta Baliñas. Bien, esta es la información que tiene molestísimo al régimen, porque como ustedes saben, de manera curiosa, Venezuela tiene una silla, supuestamente del Consejo de Derechos Humanos, donde él forma parte, el equipo, alguien del staff de Nicolás Maduro está sentado allá. Nos preguntamos cómo lo hizo, sabiendo que tiene denuncias, que todavía se espera la resolución de la Corte Penal Internacional, que había estado detenida desde el mes de abril, porque supuestamente el señor Han, que por cierto alguien me preguntó por allí qué pasó con el señor Han, el señor Han había parado la investigación desde abril, porque supuestamente él iba a esperar a que el fiscal de Maduro, o sea, la loca, los mil tatuajes, Tarek William Saab, iba a empezar a meter preso un montón de militares que estaban acusados de violación de derechos humanos. Entonces, por eso, la investigación se quedó parada. En otras palabras, hubo algún tipo de acuerdo, que no sabemos cuál sea, nos imaginamos, pero no lo podemos constatar, y ese tipo de acuerdo lo que hace es que el señor, el fiscal de la Corte Penal Internacional, detuviera la investigación y la dejara en stand-by. Bien, pero vamos a ver qué pasa ahora que vuelve la ONU a hacer emisiones, a emitir juicios con respecto a esto y con lo que ocurrió ayer con el juez en Miami, en el caso de el señor Fernando Albán. Bueno, vamos a ver qué pasa, cómo evoluciona esto, si la Corte Penal Internacional se pone las pilas o no. Hasta aquí te dejo la noticia, me voy a despedir con la frase del día, y la frase del día dice lo siguiente. Cuando pasamos un momento de tristeza y depresión, es cuando realmente nos damos cuenta de lo felices que podemos llegar a ser. Recuerda que la depresión es enemiga número uno de nuestro ego. Afecta nuestras emociones, afecta nuestra calidad de pensar y de soñar. Por eso hay que descartar la depresión, porque cada vez que una persona se deprime puede perder la perspectiva y tomar decisiones incorrectas en la vida. No permitas que la tristeza y la depresión hagan mella en tu mente ni en tu corazón, porque de lo contrario, señoras y señores, vas a estar perdiendo en vez de ganando. Y si tú naciste para ganar, la tristeza y la depresión te van a alejar de ese objetivo. Así que recuerda los momentos felices cuando tengas tristeza, cuando sientas a deprimirte, trae a tu mente y a tu corazón esos momentos de máxima alegría para que te sirvan de catalizador, para que empieces a soñar, para que creas que puedas llegar otra vez a vivir esa experiencia. Ok, me despido. Te hablo como siempre tu hermano y amigo, filósofo777. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho. No olvides regalarme un dedito arriba, un like si quieres apoyar nuestro trabajo. También me gustaría que me sigas en TikTok como arroba filósofo777 USA y si te interesa ganar dinero de verdad empezando un negocio desde casa, ve al enlace, al enlace que te dejo en la descripción de este vídeo. Ok, y te lo voy a dejar también en el primer comentario. Así que puedes ir a cualquiera de los dos lugares para que tengas acceso. Bendiciones para todas y todos y recuerden, pa'lante, es pa' allá.